Buenas noches, hermana. Buenas noches, mi niña. Silvana, ¿qué quieres, hermanita? ¿Por qué tuviste que hacernos esto? ¿Por qué te llevaste a Andrés y a Joaquín? Imaginé que te ibas a poner así. Pero quiero que te quede bien claro que yo no tuve nada que ver con esto. No te creo nada, Silvana. Tú eres capaz de eso y mucho más. Ya, no me ven así. ¿Sabes qué, hermana? Me voy a descansar. Sí, yo también. Vamos. Mi niña, Silvana. ¿Qué quieres, magrina? Tengo que decirte algo.